El abogado de CEL, Juan Pablo Córdoba, compareció ante la Comisión Especial. De entrada, dejó claro que a lo largo del tiempo se han detectado varias irregularidades en el acuerdo firmado entre CEL y ENEL, siendo una de las principales que la Asamblea Legislativa no autorizó el procedimiento, tal y como se establece en la Constitución de la República. Lamentablemente las mismas personas que hoy critican son las mismas personas que las hicieron. Entonces, bueno, porque no se dieron cuenta, no se percataron de que no van a ser eternos en los cargos en que se les denomina, sino que van a ser pasajeros y que deben de poner las cosas independientemente de quién es el ministrante. Durante la reunión que se prolongó por más de dos horas, los diputados cuestionaron al representante legal de CEL. Al concluir el encuentro, algunos legisladores dicen tener claro ciertos aspectos. La facultad para concesionar o ceder tenía que haber pasado por la Asamblea Legislativa. Entonces, si no pasó por la Asamblea Legislativa, desde ahí tenemos un problema bien grave. Y lo que sí deja bastante claro es la disposición ilegal que hicieron de los bienes del Estado. Las concesiones, como todos bien sabemos, son aprobadas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esas declaraciones no son compartidas por Edwin Zamora de Arena. Y es que este legislador dijo que antes de dar por sentado algo, se debe escuchar a la otra parte. A mí todavía me queda la duda cuál es el conflicto. Si el conflicto es un conflicto entre el gobierno salvadoreño y en él, o el conflicto es un conflicto que queremos argumentar que se ha perdido patrimonio nacional. La Comisión Especial acordó que las próximas semanas continuarán citando a más funcionarios y exfuncionarios de gobierno. De hecho, no se descarta una convocatoria para el expresidente de la República, Francisco Flores. Aunado al trabajo que realiza esta comisión en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República ha confirmado que el 28 de febrero y con una inversión que ronda los 300 mil dólares, dará a conocer a las personas que integrarán la Comisión Especial que investigará este caso. Emilio Corea, TCS Noticias.